Continuamos en más que ver con cosas importantísimas que las mujeres nos llaman mucho la atención porque nos ayudan a hacer nuestra vida cotidiana un poco más fácil. Pues bueno, yo aquí en mi sección de MoraTips les voy a estar dando esos consejitos, esas recomendaciones que no nos caen nunca mal para nuestro diario vivir. Pues yo quiero empezar hablándoles del champú en seco porque es un producto revolucionario definitivamente que nos ayuda mucho a las personas o a las mujeres, más que todo que sufrimos tanto con el cabello, arreglándonoslo de un día para otro y a veces no nos dura tanto tiempo limpio. Pues bueno, este es un aliado infalible de nosotras las mujeres, una buena alternativa para esa ocasión en que usted tiene una cita súper rápido y no le alcanza el tiempo de lavarse el cabello, de secárselo y arreglárselo, sino que ya lo tiene arreglado pero un poco engrasadito acá como en la raíz. Pues bueno, es ideal conseguir este champú en seco, muchos vienen en spray y lo único que tienen que hacer es, como se ven en las imágenes, pues bueno, se lo aplican en el cabello y después peinarlo. Y en unos minuticos se va a ver el cabello mejor, se va a ver el cabello más presentable. Este es una, como les decía, bueno, es una gran alternativa para las personas que mantenemos corriendo en nuestro diario vivir y el champú en seco es una buena alternativa. En un próximo MoraTips les voy a estar enseñando para las personas que de pronto no lo puedan conseguir o que no lo tengan en casa, cómo lo podemos hacer casero, con ingredientes que tenemos todos en nuestra cocina entonces súper chévere para que estén súper pendientes de MoraTips que yo se les voy a enseñar a hacer el champú casero, el champú en seco casero. Ahora quiero hablarles de las baletas, son un aliado de nosotras las mujeres y yo creo que todas lo tenemos en el cróset, un par de baleticas. ¿Saben cuáles son? Pues bueno, son esos zapaticos bajitos que nos ayudan en muchas ocasiones y especialmente hoy les quiero hablar de las mujeres ejecutivas o de pronto las mujeres que deben andar todo el día en tacones, pues bueno, para desplazarse las baletas son una buena alternativa, una buena opción para desplazarse todo el tiempo y ya cuando tienen su reunión, pues bueno, se la cambian a tacones. Y además que son como tan suavecitas, tan flexibles, tan bajitas, que le caben perfectamente en su bolso no son para nada incómodas de cargar, entonces este es otro tip mío recomendado para que ustedes carguen siempre su baletica en su bolso y así pueda descansar los pies porque es que uno andando todo el día en tacones, corriendo para un lado y para otro pues termina destruido, con los pies destruidos, entonces las baletas son una buena opción para que usted descanse sus pies en algún momento del día y para que se desplace en los momentos que no tenga que estar así finísima y carísima ante sus jefes, ante sus clientes sino que, bueno, pueda descansar sus pies y después treparse en sus tacones y quedar regia como todas queremos. Las carteras. Las carteras son, yo creo que uno de los caprichos más grandes de nosotras las mujeres. Las carteras, sin lugar a dudas, las tenemos en todos los tamaños, todos los colores, en todas las formas. Pues bueno, nosotros las vivimos cambiando a diario, ¿no? Pero entonces yo les quiero recomendar estas carteritas más pequeñas que podemos llamar necesero, cosmetiqueras donde guardamos cosas importantes. Pues precisamente de eso les quiero hablar hoy. Lo que debemos hacer es guardar lo más importante, lo que siempre guardamos en nuestro bolso lo indispensable en estas carteras pequeñas y así irlas cambiando de bolso en bolso y no cometer el error de decir, Dios mío, es que deje en el otro bolso que cambie las llaves del carro o deje las llaves de la casa. Entonces, perfectamente, miren, yo les voy a mostrar, acá tengo mi billetera, la vamos a meter aquí en esta carterita, un brillo que no puede faltar, el cargador de mi celular, las llaves de mi casa y mi celular. ¿Ven? Entonces es perfecto, cabe todo y cabe en mi cartera. Miren, y me queda espacio de meter las baleticas que les estaba hablando ahora. Entonces, es una buena opción tener una carterita de estas pequeña para guardar todo lo más importante que siempre tenemos que estar pasando de bolso en bolso porque pues como no nos gusta andar siempre con el mismo bolso sin ir cambiando de acuerdo a los outfits que vamos teniendo a diario, pues bueno, es una buena opción. Les quiero hablar también de estas plantillas que ven acá. ¿Qué ven acá? ¿Las vieron? Bueno, vuelvo y las pongo acá. Esto es recomendado para las personas que nos encantan andar en zapatos bajitos como Converse, como zapatos planos, tenis, pues a pesar de que son cómodos también nos cansan mucho cuando son tan, tan planos. Entonces, son una buena opción estas plantillas con un poquito de tacón o con una elevación en nuestro talón para que nos ayuden a ver muchísimo más erguidas, para que nos veamos el cuerpo mejor, para que el cuerpo se vea más estilizado y también para que nos ayude a que no nos duelan los pies porque cuando los zapatos son tan, tan planos nos empiezan a doler los pies. Entonces, estas son súper chéveres, las pueden conseguir así como las veían en silicona o así, simplemente usted coge una plantilla común y corriente y le adhiere una elevacióncita aquí del mismo material, puede ser, esto es como foamy. Entonces, pueden pegarlo y ya, perfecto. Estas son las recomendaciones que yo les tengo aquí en Número Tips. Espero que sigan pegados de más que ver porque cada semana vamos a estar dando más tips. Recuerden que para la próxima semana les voy a estar hablando del shampoo en seco casero. Así que no se despeguen de más que ver porque siempre hay muchísimo más que ver.